Afortunado Entertainment presenta Premios Urbanos 2016 con la participación de la Superestrella Juvenil Mayuri Reina, Secreto, Mesías, Chelo Chak, El Super Nuevo, Milica la Más Dura, Alex Rastra, Soundboy Cartagena, Urbanda, Josephine Spa, Kraile, Rachel La Fresita, Kim Black y Flama, Wanky, La Diferencia, Participación Especial del Intocable, Premios Urbanos 2016 dedicados al fenómeno mundial, el Grupo Aventura, Conducción y Animación, Alex Hermoso, Janile Sosa, Milka Medina, te invitan.